Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo diario de desarrollo en el cual hoy voy a intentar hablar de dos en concreto que me dejé uno en el tintero la semana pasada porque me parecía muy chiquitito y he decidido querer acumularlo como otras veces he hecho junto con otro diario de desarrollo. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas muy curiosas, el primero es el que ha venido a hoy mismo que es sobre nuevos países formables y también países que se pueden liberar. Bueno, aquí mencionan un poquito la historia que han tenido acerca de como han empezado a hacer nuevos países y nuevas cosas para formar gobiernos y cosas así nuevas y bueno, hoy van a hablar un poco tanto de Pacífico como de Europa. O en concreto, pues bueno, sacan aquí nuevos países, nuevos países que son, en fin, no me llaman mucho la atención en especial pero bueno, ahora mismo se puede liberar Hawái y podemos jugar con Hawái, que vale, pues nada, se puede jugar con Hawái, con Tahiti, que está ahí, hola Tahiti, con Samoa, pues hola Samoa, que yo pienso que a dos por tres digo yo pero que manpower tiene de mierda tiene que tener estos países, ¿no? Pues sí, me lo imagino. Luego también podemos crear los estados federales de la Micronesia y es como, holi, pues nada, unas cuantas islitas ahí, mirad las que monas. Luego podemos hacer las Islas Solomón, ahí con Guadalcanal, tan mono él, y vale, pues ok. La Federación Mariana, que vale, y bueno, pues todas estas islas, bueno, pues tienen que sobrevivir por su propia cuanta y bueno, como una nación que puede controlar el territorio del Triángulo de Polinesia, pues puede unificar a todas las zonas del Pacífico en un simple estado llamado Polinesia, que aquí sacan, pues bueno, un ejemplo, dice que este estado puede ser formable por cualquier nación listada de ahí arriba, como podéis ver, y además por Nueva Zelanda, que esto es lo único que a mí me parece llamativo. Nueva Zelanda ahora puede formar una nación, vale, ¿está bien? ¿Por qué no? ¿vale? No como otras, esta nación puede ser creada además por dominios, significando que Nueva Zelanda no tiene que ser necesariamente fascista o comunista, ¿vale? Es decir, puede mantenerse en los aliados para conseguir lograr este nuevo país. Aquí sale un ejemplo de la Federación Pacífica. Volvemos a lo mismo, ya me dirás tú qué manpower tiene que tener esta nación. Yo es que me hago la misma pregunta, digo yo, vaya pedazo de mierda. Pero bueno, en fin, es algo que puede existir y, ole, pues vale. Pues es que estaba pensando, le digo yo, joder, es que yo creo que incluso hasta los Estados Unidos de Centroamérica deben de tener más manpower que esto. Porque es que por lo menos, al menos tienen a El Salvador los Estados Unidos de Centroamérica, y que ese sitio tiene un montonazo de manpower. Pero esto, son un montón de islas de nada. Es que es como, pues vale, pues bien, pues ok. En fin, bueno, pues puedes hacer la Federación Pacífica, pues vale. Pues vale, pues muy bien, la Federación del Pacífico, pues muy bien. Luego dice que algo que puedes crear también es una historia alternativa, como por ejemplo, pues la de la Profecía de Najá, que fuera completada y que Kamehameha unificará a los países del Pacífico. Y bueno, pues puedes crear el Imperio Polinesio, como Hawái. Y es como, bueno, pues puede tener conquistado, bueno, es algo que se puede crear nada más empezar, vale. Es un pequeño detalle. Ahora se pueden crear como naciones en la que exista, por ejemplo, pues eso, el Imperio Polinesio. Y ya tienen todo esto creado, pues hala. Muy bien, supongo, vale. 21k de mano de obra. Oh Dios, qué cosa más ridícula. Joder, me parece súper ridículo. Es como, bueno, pues nada, es un país de cosas enanas. Pues vale, tendrás dos divisiones, tres como mucho, y ni siquiera podrás defenderte de absolutamente nada. Yo me pregunto qué barco puedes sacar, porque es que también los barcos requieren mano de obra. Así que, ¿qué haces? ¿Sacar un destructor? ¿Dos? ¿Esa es tu aportación? Madre mía, qué desastre. Pero bueno, puede ser una cosa interesante, supongo, para alguna MP en la que digan, venga, vamos a hacer un poco el palurdo. Y bueno, pues nada, ok. Aquí lo tenemos. Como dicen aquí, que la habilidad de formar polinesia es gratis, ¿vale? Igual que los países liberables. No se ha jodido, porque para lo que dan, pues normal, más les vale que fuera gratis. Y bueno, pues ok, pues muy bien. Me parece muy maravilloso todo que hagan eso. Dice, bueno, que hemos, también hemos toqueateado el antiguo, las opciones antiguas de fragmentación, para hacerlo de distintos continentes. Ahora, dice que el Reino Unido ahora se puede deshacer también África, Asia, América, las islas americanas, Portugal también puede devolver Timor, Indonesia y otros pequeños cambios como esos. Vale, pues vale. Luego, además, esto sí que es verdad, que es un buen detalle, que los ejércitos que estuvieran en las colonias ahora se marchan de allí, y que eso es algo muy evidente y lógico. Es decir, aquí antes había, como aquí salen divisiones italianas, en la zona donde se supone que es una zona descolonizada, pues ahora las tropas ya se marchan de la zona. Me parece bien, me parece muy bien, la verdad. Y dice, ahora luego, pues ok, pues vale, está bien. Y luego podemos hablar un poco de España, que España sí que ya me ha hecho un poco, me ha llamado mucho la atención por el diario de desarrollo que han hecho, bueno, sobre todo el teaser trailer que sacaron, porque es muy llamativo, bueno, me lo han entregareado. En fin, Iberia ahora, bueno, pues es una zona importante de la resistencia, entonces, bueno, pues va a ser ahora que se puedan hacer países liberales. Uno de los ejemplos, Cataluña. Ok, Cataluña puede ser liberado, el País Vasco puede ser liberado, Galicia puede ser liberada, y dice, bueno, puede además ser facturada desde el principio del juego, seleccionando la opción apropiada en el menú del juego. Sin embargo, he visto que Cataluña y el País Vasco y Galicia simplemente no son suficientemente, no lo son, tiene lógica, no es lo suficiente para convertirlo en algo fragmentado. Así que hemos tomado la libertad de añadir una opción 11 de noviembre, que esto creo que se refiere al inicio del juego de Europa Universalis IV, empieza el 11 de noviembre de 1444, quiero recordar, que bueno, que lo que dice es que todo lo que habéis espectaculado de lo que hace esta opción, me llama la atención, quiero imaginar qué demonios fracturará España esto, hasta qué grado lo fracturará, yo me imagino que lo hará, pues no sé, bueno, está claro que puedes fracturar Galicia, ¿vale?, Cataluña, País Vasco, sí, pero me imagino que habrá más partes que se quedan fracturadas, ¿no?, yo quiero jugar con Murcia, a mí me molaría. Y bueno, luego ya vienen otras facciones, otras naciones formables, una de las más, una que puede ser bastante llamativa, por ejemplo, bueno, pues acerca de la neostalidad de España y Portugal, es que con la gente de Marruecos, o la gente mora en general, puedas hacer que gobernar todo el territorio de Iberia, y bueno, puedes restaurar, que esto sí que me llama atención, restaurar el largamente muerto ya estado de Al-Andalus, y es como, ¡buah!, no jodas, jeje, qué gracia. Y bueno, aquí salen las opciones, que, bueno, los requisitos que tiene que tener, prácticamente toda la zona sur de España, prácticamente, bueno, Santarém, ¿Santarém será Santander? Tengo ahí mis dudas. ¿Santarém? Esa sí que tengo mis dudas, no sé a cuál se estará refiriendo. Supongo que será Santander, me imagino. Pero bueno, ahí sale la foto, Andal-Andalus, jeje, dice que Andalucía, bueno, fue un sultanato islámico, hace ya bastante tiempo, tal, que derruyó durante la península ibérica, y fue un centro del mundo islámico, cierto, cierto, era bastante el Andalus, pues fue importante. También, bueno, tuvo bastantes guerras contra los reinos católicos, en la época medieval, y al final fue poco a poco siendo expulsado de Iberia, como ya sabemos todos, hasta cuando ya la conquista del Emirato de Granada, en 1520, y ya, todo muy bien. Sin embargo, pues la gente, dice, sin embargo, la gente mora continúa existiendo durante este día en Marruecos, Túnez, Libia y Algeria. Y varios de los que desciendan de refugiados moriscos huyeron durante la reconquista española. Bueno, sí, eso ya sabemos, por lo de, al fin y al cabo, los expulsaron. Y, bueno, pues nada, se puede ser formable por cualquier país africano, norte, norafricano, que puede ser Marruecos, Túnez, el, o el este de Sáhara, que eso tiene que ser lo más jodido que puede echarte a la cara, Algeria y Olivia. Bueno, prácticamente, yo lo pienso, y esto es casi más reto, que jugar con Grecia y hacerte el Imperio Bizantino. Bueno, es, yo creo, que un nivel de dificultad bastante gordo. Yo me pregunto si habrá logro por esto. A mí me gustaría que hubiera. Dice, bueno, uno tiene que ocupar una larga porción de, tanto de España como de Portugal, de, bueno, de las zonas del sur de España y Portugal, y formar el este, que permite conseguir cores en todo el territorio de Iberia. Vale, pues cojonudo. Vale, pues juntar toda España, Portugal, y los territorios árabes del sur y tal, podría generar una buena mano de obra, la verdad. Eso podría ser un país interesante. A mí, en mi opinión, puede ser algo chulo de jugar, sobre todo por la dificultad inicial. Luego, ya más adelante, igual me pasa igual que el Imperio Bizantino, que al fin y al cabo tienes tanta mano de obra que te sale por las orejas. Pero bueno, esto no solamente es el fin del Al-Ándalus. Igual que, como dice, como el triunfo bizantino, que son decisiones que son básicamente conquistar otros territorios, como bien pasaba, pillar territorio de Jerusalén, territorio de Italia, cosas así, te permite, además, ir a cruzar más allá del Mediterráneo y más allá, restaurando los antiguos reclamaciones y títulos. Aquí está, por ejemplo, restaurar el Sultanato de África, restaurar el Emirato de Sicilia. Esto tiene que ser muy, muy, muy gore, de verdad. Esto es que me parece brutal, si realmente conquistas todo esto. Y luego puedes hacer que, bueno, puedes, una vez de las decisiones de África y el MED, bueno, te permite presionar a Egipto y Arabia para declararles el califato de Omeya. ¡Hostias! Esto me parece muy gore, eh. Ganando gores en toda la Península Arábica. Esto es muy gore. Desde España hasta la Península Arábica todo gore. Es que eso es mucha mano de obra. Eso es mucha mano de obra. Un desastre de fábricas, eso también hay que decirlo. Un desastre de fábricas. Pero bueno, ya hemos jugado con Colombia en el Imperio Colombiano y la verdad es que dentro de lo que cabe salimos adelante. ¿Quién sabe? Esto ya os digo, con todas las movidas que tiene, espero que sea un logro, porque me interesaría jugarlo. Volver a formar el Andalus puede ser interesante, la verdad. Tiene una dificultad de la hostia. Eso es sobre todo por eso me llama tanto la atención. Bueno, haciendo esto, bueno, una vez que has hecho esto, pues bueno, puedes hacer las decisiones finales, que son restaurar el antiguo, bueno, los antiguos territorios del califato de Omeya, que pueden ser, y así reunificar el mundo islámico. Pues nada, la expansión Rashid, el norte de la expansión, y aquí pues su máxima expansión, que fijaos, es que te llevas por delante Irán, Afganistán, toda la zona de Georgia, gran parte del territorio también turco. Bueno, 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 esto, todo esto mano de obra es bastante, es una salvajada. Y también un nivel de dificultad, como ya os digo, muy, muy, muy gordo. Pero bueno, bueno, dice que, bueno, también ha expandido un poquito ya las miras en todo el Hearth of Iron, bueno, sobre todo acerca de los contenidos antiguos. Sobre todo por lo visto es que se han quedado algunos bastante desactualizados, es verdad, y además tienen bugs muy molestos, dice que sobre todo por la India. Así que han dedicado algunos a un tiempo a arreglarlos. Uno de ellos es, por ejemplo, que han mejorado el camino del Raj Británico, interactuando con las diferentes opciones de juego, pues bueno, hace, hacia, Gran Bretaña hacía cosas raras, dice. Así que con esto, bueno, le han intentado hacer que pueda seguir libremente sus árboles de foques, incluso si Gran Bretaña los fuerza para independizarse y demás. Así que hace que, bueno, no se quede con problemas, sobre todo los árboles de enfoques, que es verdad que sucedía. Y bueno, pues vale, pues bien, pues nada, India un poquito más jugable para la IA, me parece bien. No me suena para nada este tío, no lo recuerdo para nada, no sé si es nuevo o no. Pero bueno, pues vale, muy bien, muy bien. Me parece un añadido bastante interesante, solo por la dificultad que puede plantearse. Pero vamos, es una ira de olla increíble, no me lo esperaba para nada que se formara el Al-Ándalus, te lo juro, isquis. Y es de las últimas cosas que imaginaba que podían salir. Imperio español, bueno, va a salir también, se puede hacer un imperio español, al fin y al cabo. Tiene su sentido que también se puede hacer ahora, pues eso, formar otra vez un imperio musulmán. Vale, está bien, está interesante, me parece bien. Y bueno, pues nada chicos, vuelvo ahora un poquito para atrás, ¿vale? Voy a hablar ahora del otro diario de desarrollo que había pendiente, en el cual, pues bueno, solo son cositas, ¿vale? Por eso no quería hablar y hacer un vídeo solamente de esto, porque me hacía una tontería. Algo que pueden hacer, son cosas que te pueden ayudar en la vida. Hablan acerca de los bonos mefo, que si se te han olvidado, pues ahora vas a poder otra vez restaurarlos. Luego, acerca de los temas de construcción, pues bueno, cuando hay reparaciones de por medio y hacías construcciones, las construcciones se quedaban por debajo de las reparaciones que hubiera, pues si es que hubiera. Entonces, bueno, esto hace que le dé prioridad las construcciones que tú solicites y luego las reparaciones, siempre de esa forma. Me parece bien, me parece bien. Luego, otro botoncito muy interesante, que este no está nada mal, es que ahora va a haber un botoncito que te permite hacer que los ejercicios que hagas en un regimiento paren en el momento en el que ya estén al máximo y no ganen más experiencia militar, más experiencia los soldados, ¿vale? Puedes quitarla para seguir ganando experiencia militar, evidentemente, pero por lo menos esto hace que no pierdas equipo innecesariamente si esa no es tu intención. Luego, bueno, hay ahora notificadores de decisiones. Ahora, básicamente, bueno, pues te permite enseñarte un poco a grosso modo cuáles son las decisiones que puedes tomar, algunas cuáles son las que te quedan por tomar, que tengan un tiempo y te lo marcan de esta forma. Me parece bien, me parece bien. Luego, algo que sí que agradezco muchísimo, me parece un buen detalle, es que puedas ver ahora las alertas de invasiones navales aliadas, es decir, a ver qué cojones están haciendo tus aliados para ver dónde demonios se están metiendo y para ver si les puedes ayudar, porque aquí como los desembarcos de la IA aliada es muy absurda, pues bueno, viene bien que te digan por dónde están yendo para que te avisen un poco, está bien. Luego, otro detalle que mencionan por aquí es que las guerras civiles, pues ahora van a dejar que la IA te den un pequeño margen de tiempo para que te puedas reorganizar. No dicen que sea una cosa muy bárbara, pero por lo menos que te permitan que no sea tan caótica una guerra civil, sobre todo se nota en España, ya veremos qué tal. Y bueno, pues vale, es para que te den un poquito de mental, un chispín de tiempo para que hagas algo como país, me parece bien. Luego, bueno, esto ya lo han visto muchas veces, acerca de buscar focos que te interesen, aquí por ejemplo acerca de hacer enfoques de los que puede interesarte para ir a cualquier parte política, económica y tal, pues bueno, los han puesto en plan botoncitos, me parece muy bien, es un buen detalle. Y nada amigos, esto es todo. Me parece un diario interesante, en parte, me ha dejado un poco frío, en parte un poco frío, porque esperaba más, pero ya lo de la Landalus me ha hecho mucha gracia, eso por lo menos me ha sacado una carcajada, y eso ya vale la pena, ¿no? En fin, a ver cuándo sacan ya una fecha de salida, porque estoy un poco ya aburrido de esperar, supongo, no quiero imaginarme, pero estimo que, yo que sé, para marzo, abril, quién sabe, igual para esas fechas puede que salga el juego, no lo sé, no lo sé, yo prefiero no daros esperanzas de nada, porque yo lo dudo mucho que lo saquen pronto, pero bueno, yo imagino que de aquí a un par de semanas quizás ya sepamos alguna fecha, es posible, ojalá, ojalá sea mucho antes, la verdad, porque me tiene un poco aburridito esperar, así que nada amigos, espero que os vaya muy bien a todos, y hasta la próxima.